Para mi compadre, me encanta el Lobo TV, porque cuando creo que se ve que te mire el Lobo TV, como me miró. Para poder ser su compañero, se les acompañe su apoyo también. Con la banda presente, me suman con la música. Para poder mandar con la compañera que me su compañero, mi compadre, el famoso Ferreri. Para que se ignoran eso, la campanita mexicana. Para mi compadre, me gusta la banda. Me gusta la banda, nos desahondres a cabrón. Para poder mandar los ronqueros y también con chicanos a Boyaira. Vamos a ver esa música, compañeros. Somos el de Juan de Santiago Pachuco. Hoy para toda la banda, que nos acompañe en este momento, los misioneros. Este es un programa de sesión, quiero darles seguro. Voy, pero voy a necesitar todos los abuelos que nos acompañe en ese boche. Para mi compadre, para mi compadre, mirar el agua. Voy a tocar la banda, para mi cabra de chica boliviana. Que se fue esa noche. Unos amigos, se deben ir a aprender la música. Para el chico de fuego, no, que no. Toda mi gente, no me la mando presente en esa música. Para el 7 palos, para el 8 palos, el 9 palos, el 10 palos. Y el 40 palos, se va por ahí a cambiar. Que pinche envidia, cabrones. Para toda hora, los recuerdos se nos acompañan. Vamos a preguntarles un tema que, desde hace rato que llegamos, la gente nos está pidiendo. Uno de los temas que, gracias a ustedes, se ha vuelto todo un éxito. Aquí en los años de California, la música exclusiva. Por favor, tenemos amigos de San Pachuco. Y la música exclusiva, hoy en esta noche, un tema que causó el 60 años de esta cosa que hizo para toda la banda. Hoy, de los años de California, tú conoces el tema, el tema que el sol inicia. El escalón de la banda, que no se conocen mucho, es que fue para toda la banda que nos están cocinando mucho, ¡Suscríbete al canal! 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 con la gente de Cholula, Puebla, Zavaya, y sonido de respuesta, agonícesa, con la patina, sí, es decir, Cholula, Puebla, y vamos a tomar. Sonido de respuesta, y sonido de respuesta, con la patagura de Cholula y Salices en sus puestos potásitos. Y las famosas seguirias de los que hay, ¡Vengan! 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 ¡Vamos a pedirle al público que pasa al centro de la pista! ¡Vamos a pedirle al público que pasa al centro de la pista!